Hombre, con lentillas hay que tener cuidadito. Sí, debe llevar lentillas, porque si es miope y no lleva las gafas puestas... Está clarísimo. O esas lentillas de noche, que se ponen de noche, mi hija las tiene y... Y te van reduciendo, además van reduciendo... Modifica la curvatura del... Exactamente. Comprimen un poquito la cornea y van modificando la curvadura. Bueno, a lo que vamos. En cualquier persona que tenga gafas, o que tenga en general cualquier problema visual, salvo que el oftalmólogo le indique otro ritmo, debe revisarse una vez al año. Una vez al año revisamos el cristal de las gafas, se nos toma la tensión en el ojo, estamos haciendo prevención del glaucoma, y con eso es más que suficiente. Personas con algún tipo de problema específico, pues deben ir ya en el ritmo que marque el oftalmólogo. Pero una persona joven, como la persona que nos cometa, que tiene su miopía, dice, bueno, pues una vez al año a ver si esto ha subido un poquito, o a ver si se ha detenido. Y también el mantenimiento de la lentilla, ¿no? El mantenimiento de la lentilla, que nos miren que no tengamos una conjuntivitis... Exactamente, hay conjuntivitis crónica que está antonía con la lentillita puesta, y a lo mejor no le está haciendo bien. Pero de media, una vez al año. ¿Cuándo hay que empezar a ir? Pues si no hay ningún problema visual, pues quizás en los 20 primeros años de vida una vez. Fíjate, claro. Y a partir de los 35, 40, pues vamos a ir una vez a ver. Que los ojos tienen que durarnos toda una vida. Toda una vida. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!